Gloria a Dios, gloria a Dios Muchas gracias caballeros Oh, buenos días a todos Oh, tendremos unas cosas muy buenas pasando en julio con Charlie Kirk y la conferencia de hombres también, él hace un excelente trabajo, hablando y ministrando también con puntos de vista a nuestra nación y a la nación y al gobierno y me dicen, Pastor Troy, tú eres político eres muy político, sabes, esto no tiene nada que ver con política, tiene que ver con bueno contra malo esto tiene que ver con lo que es bueno contra lo que es incorrecto, no de acuerdo a mí, no de acuerdo a ti, pero de acuerdo a la palabra de Dios, amén y la nación seguirán a una nación, una dirección a la otra, sus leyes seguirán y representarán a Satanás o representarán al reino de Dios y Charlie este es un hombre cristiano que ama a Jesús y él hará un excelente trabajo, él tiene un grupo de personas que le siguen en Estados Unidos él era un excelente trabajo hablando acerca de estas cosas en julio, sabes, yo empezaré una un título en sermones que se llamará el patriota que hablará acerca de la nación cristiana a la que estamos más que nunca hoy tenemos que saber la historia de Estados Unidos de América la gente joven tiene que saber esto estas son las clases de cosas que necesitamos entender de dónde venimos y de a dónde vamos y a dónde no queremos ir amén entonces esto será algo asombroso tenerla a Charlie y mi hermano también estará en julio pastor Steve estará aquí para ministrarnos a nosotros él siempre hace un excelente trabajo entonces tendremos cosas excelentes pasando Dios está moviendo en iglesia en movimiento entonces estoy agradecido con Dios por esto escucha ve conmigo a Filipenses capítulo 2 a como te preparas a ir ahí voy a decir algo acerca quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en línea gracias por estar aquí con nosotros si estás en Roswell por favor ven a la iglesia es seguro es seguro y tú puedes ponerte una máscara si quieres tú puedes tener una vacuna o no como tú quieras entonces pero por favor ven aquí a la iglesia si tú eres de otra parte de la nación de este país estamos agradecidos que veas esto pero te animo no dejas que no dejes que este sea tu iglesia local encuentra una iglesia local asegúrate que esto sea una adición a lo que tú escuchas pero sé parte del cuerpo de Cristo en tu ciudad mucha gente no promociona eso está en el internet no promociona ser parte de una iglesia local ellos quieren que sean parte de su iglesia de cinco estados de lejos sabes tú no puedes eso nunca funcionará eso nunca funcionará porque ellos no vendrán y darte consejería ellos no podrán visitarte cuando estés enfermo ellos no podrán ir a orar por ti es muchas cosas que no pueden pasar tú tienes que ser parte de una iglesia local donde sea que esté pero estamos agradecidos que estés en línea hoy con nosotros sabes quiero hablar acerca de unidad hoy voy a hablar acerca de unidad donde el espíritu de Dios está ahí hay unidad nos dice la Biblia nos dice que no no aprietes no abajes no suprimas el movimiento del Espíritu Santo como tú oprimes el movimiento del Espíritu Santo como oprimes al movimiento del Espíritu Santo es permitiendo división y problemas en medio de la iglesia como tú liberas el Espíritu de Dios en tu familia en tu matrimonio en tus hijos en tu iglesia en tu comunidad es con unidad es con unidad entonces el título de mi mensaje es mejor juntos somos mejor cuando hacemos cosas juntos y Dios dice Él dice esto es bueno esto es bueno esto es bueno y todos sabemos no es bueno que el hombre esté solo porque somos mejor juntos o estamos mejor juntos hacemos más cosas juntos Él nos enseña que dos son mejor que uno y sabes si uno cae el otro lo puede levantar Dios está constantemente desde el principio de la creación nos está poniendo esto que tan mejor somos cuando estamos juntos incluso cuando estaban construyendo la torre y lo hacían por una razón equivocada y un motivo equivocado sabes nos dice nada es imposible para ellos porque están juntos Dios dice nada de lo que puedan imaginar es imposible porque estaban unificados que sean unificados para malo para bueno ese fruto de unidad producirá algo producirá algo mira a Las Vegas están unificados por el propósito mayormente malos prostitución estando apostando sabes yo le digo a la gente no sé por qué la gente apuesta tanto eso me molesta tanto no me molesta apostar a mí no me gusta dar dinero a nadie entonces a menos que yo lo haga de la generosidad de mi corazón pero no estoy apostando verdad entonces ellos no tienen millón de dólares 100 millones ellos piensan que el último edificio que construyeron en Las Vegas fue un billón de dólares sabes ellos no pierden dinero ellos están ganando dinero pero están unidos en un propósito malo y lo hacen lo pueden hacer que tanto más si el cuerpo de Cristo se une con el propósito de Dios que cosas grandes podemos hacer que cosas podemos hacer por gente a quien podemos bendecir oh Dios Santo somos mucho mejor juntos y Dios lo repite una y otra vez porque cuando estamos unidos cuando hay paz disculpenme es cuando el Espíritu de Dios se moverá cuando hay división y problemas el Espíritu de Dios se quedará fuera tú puedes decirle que sí a las cosas de Dios o puedes decirle que no y mucho tiene que ver en lo que tú estés invitando problema o división en tu vida causando división participando de división y déjame decirte algo acerca de unidad y paz no se trata de unidad en ninguna otra causa o otro precio mucha gente dice oh si la iglesia en movimiento deja de hablar del pecado sexual va a haber mucha gente viniendo a otra iglesia oh si habrá más gente pero no habrá unidad y paz sin ningún precio sabes hay gente en matrimonio que dice un esposo y esposa que dice hombre podemos quedarnos juntos si me dejas dormir con otras personas no hay unidad y paz sin ningún precio no la hay oh niños le dicen a sus padres si tú me dejas vender drogas en tu casa yo me quedo aquí contigo para siempre espero que un padre diga yo no espero que te quedes aquí para siempre conmigo te tienes que mover y segundo no a beber paz tú no vendrá venderás drogas en mi casa tú no harás esto en mi casa esto no va a pasar tú no vivirás con tu novio o novia en mi casa hay líneas entonces no hay unidad y paz en ninguna casa pero cuando nos unimos por una causa común oh sabes eso trae unidad y paz y libera al Espíritu Santo para que se mueva de un nivel mayor a la que tú has visto como hacemos eso nos dice Filipenses capítulo 2 versículo 2 entonces voy a pedirles mis queridos amigos te pido mis amigos que sean unidos perfectamente en unidad como nos ponemos en este nivel maduro de unidad como llegamos a este lugar de unidad en tu matrimonio en tu casa unidad en trabajo en iglesia unidad como llegamos a ese nivel de madurez pues eso es lo normal esa división no es lo normal no son los problemas la naturaleza del Espíritu Santo es unidad y paz como llegamos a hacer esto que sea normal en tu familia en tu iglesia así es como empieza con un solo corazón un corazón tengan un corazón cuando habla de un corazón habla del enfoque del corazón cuando tú recibes a Jesús como Señor de tu vida el Espíritu de Dios se vuelve vivo en ti tú lo dices de corazón no es algo emocional no es algo temporal que se está aquí hoy se va mañana no es algo que se la aseguranza de que Dios me liberará del problema que sacarlo de ahí ayúdalo para mí cambiar esta situación o libérame de esto de aquella situación no es un decisión de tu corazón que el Señor Jesús es tu Señor que Él está en tu vida y tú confías en Él que Él hará un mejor trabajo en tu vida de lo que tú harás con tu propia vida yo no sé cómo la gente no confía en Él porque Él mira el hoy el ayer y el mañana obviamente Él hará un mejor trabajo para dirigir tu vida mejor de lo que tú lo harás o yo incluso tú tienes que tener un corazón dispuesto voy a honrar a Dios con mi vida ese es el un corazón cuando ramos a Dios y sometemos nuestra vida a Dios ese es el corazón y que aquí nos dirige mira lo que dirige un corazón una pasión y después se vuelve nuestra pasión cuando tenemos un solo corazón honraremos a Dios mi vida no me pertenece a mí yo sigo a Dios Dios me está dirigiendo dirigiéndome Jesús es el camino la verdad y la vida en mi vida ese es un corazón y cuando nos ponemos ahí se vuelve una pasión para honrar a Dios y como le honramos a Él hay múltiples caminos es discernir unos a otros también es discernir unos a otros Él nos dice tengan un corazón tengan una pasión y después nos dice y sean unidos en un amor y después nos vuelvo unidos en el amor de Dios mi matrimonio mi matrimonio ha sido un testimonio de 30 años en buenos tiempos y buenos tiempos malos sabes mi corazón me pertenece a Dios el corazón de ella le pertenece a Dios unidos queremos honrar a Dios así que divorcio no es una opción trabajar en problemas es nuestra única opción amar y servir el uno al otro es nuestra única opción ¿por qué? porque nuestra vida no es de nosotros tenemos un corazón para servir a Dios una pasión para honrar a Dios y también dirige a este amor a Dios siendo expresado y cuando está siendo expresado habrá paz en unidad y unidad y donde hay unidad en esa paz el Espíritu Santo se moverá Él se moverá tú quieres ir de vivir en una vida sobrenatural en la oscuridad y una vida sobrenatural en el reino de Dios así es como así es como tú haces paz con Dios con el señoría del señor Jesús Jesús dijo que yo he venido a traer paz contigo y con Dios y cuando te unes con Dios permitiendo el Espíritu Santo viviendo en ti ese amor esa pasión ese corazón para honrar a Dios comenzará a expresarse en todas tus relaciones y no será perfecto sin problema y no habrá una situación sin problemas pero habrá madurez ahí déjame decirte una vez más habrá madurez así que tu norma tu normal será yo pero en este nivel aquí en el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios opera aquí en mi vida así es tu nuevo normal ese es tu nuevo normal y quiero decirte esto también no hay pareja perfecta mi esposa y yo no somos perfectos yo veo otros matrimonios aquí oh son dos hombres perfectos mujeres un hombre y una mujer perfecta conociéndose uno al otro eso no es verdad porque todos hemos caído de la gloria de Dios y yo he estado cerca de mucha gente conozco a mucha gente he tenido muchas experiencias para saber que todos tienen problemas y todos un poco raros todos tienen estas vidas secretas donde no toques mi radio son ciertas cosas que tú haces tú te gusta a tu cobija volteada o tu almohada volteada te gusta dormir con 20 almohadas algo que tú tienes que poner esto aquí en este lugar en cada momento si alguien lo mueve tú te pones todo loco sabes tu vida puede ser desorganizada pero esta sola cosa no te pueden mover verdad pero todos tienen estas cosas medio raras y Dios sabe entonces todos traen eso a su relación a sus relaciones pero cuando tú tienes un corazón y ese corazón es para Dios él derrama su pasión y su amor en ti y eso te permite para ver todas esas cosas pasar y tener unidad y amor que es mucho más profundo y sobrenatural sobrenatural conectado donde el espíritu de Dios se mueve en esa relación porque está conectado con el padre se mueven los resultados de esa relación significa los hijos los nietos y generaciones hablo todo el tiempo de que Dios te dará una vida que valga la pena vivir yo digo hay gente viviendo vida ahorita que no hay una sola cosa que yo quiera de ellos hay otra gente que vive una vida que vale la pena vivir y tienen algo para entregar que es valioso y eso solamente puede pasar solamente puede pasar cuando tú tienes el amor de Dios dentro de ti solamente sucede ahí cuando tú tienes algo que valga la pena entregar entonces no solamente tienes una vida que valga la pena vivir tienes una vida que valga la pena entregar también y eso impacta a gente alrededor de ti que todo viene de unidad aquí siendo unificado con Dios no perfecto pero unidos creciendo en madurez a estos niveles voy a hablar de tres relaciones esta mañana número uno es con Dios vamos a seguir leyendo aquí nos sigue diciendo la escritura caminen juntos caminar es lo más pequeño de transportación cuando habla la Biblia de caminar se está hablando en las pequeñas cosas en las cosas pequeñas nos dice en las cosas pequeños y en las cosas grandes después caminen juntos con un propósito en común y ustedes recibirán me llegan llenarán mi corazón con gozo con alegría esto es Pablo escribiendo los filipenses pero al mismo tiempo es el Espíritu Santo usando a Pablo para hablarle a todas las iglesias y a cada cristiano queremos llenar el corazón de Dios con gozo entonces caminemos en armonía armonía si tú has estado en un concierto o yo he estado en algunos conciertos en algunas orquestas en aquí en la ciudad cuando están preparándose suena así como ña 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 suena muy feo están practicando están ensayando suena muy feo pero de la nada tú escuchas eso ese pequeño y todos se preparan y va el artista y de la nada todo suena muy bien todo lo feo todo lo malo todo lo que sonaba muy feo separado de la nada todo se junta y se vuelve algo hermoso es una armonía es algo hermoso Dios está hablando así es como tú vives en armonía no una vida perfecta no una vida que valga que tenga bajas y altos sino una vida hermosa así es como tú lo haces empieza a tú siendo uno con Dios y después enfocarte en las relaciones alrededor de ti en tu familia también para traer esa paz otra vez no paz no hay paz en ningún costo tú tengas que comprometer tus valores Dios no está hablando de eso aquí él no está hablando de esa clase de paz esa clase de paz que viene de aceptar maldad yo he estado enseñando al equipo de la iglesia y a otro gente en el dos minutos martes he estado hablando de los siete pilares de sabiduría y el siete séptimo pilar de sabiduría es Dios ama aquellos que hacen la paz los pacificadores que viven en paz con ellos mismos porque Jesús ha traído paz entre tú y Dios y después tú te vuelves un creador de paz es la gente que no es pasiva mucha gente piensa oh yo evito el conflicto a toda causa entonces soy un pacificador tú eres una persona que evita el conflicto no eres un pacificador tú eres una persona que le huye a los problemas huyes de la batalla y es por eso que hay muchos problemas los pacificadores no son pasivos no son pasivos son agresivos persiguiendo la paz activos persiguiendo la paz no pasivos no evitando todo los pacificadores saben que peleas pelear y que cuáles no mucha gente piensa que si evitan todas las batallas son pacificadores no es cierto un pacificador una persona que vive en paz es aquella que busca la paz tú tienes que ensuciarte las manos para recibir paz es para todas las personas con ese oh yo vivo en paz yo evito todo sabes hay elefantes debajo de tu carpeta tú no lidias con eso tú no tienes que lidiar con todos los changos pero tienes que lidiar con los elefantes tú tienes que lidiar con ellos y tú tienes que buscar paz en todas las situaciones la biblia dice si tú puedes vivir en paz si puedes tú no comprometes quien tú eres en cristo tú no puedes comprometer tus valores pero si puedes elige la paz porque porque eso trae unidad y eso trae el espíritu santo que se mueva en tu vida eso permite el espíritu santo que se mueva en tu vida entonces tenemos que perseguir esta armonía y este propósito podemos ir a la misma dirección y trae gran gozo a Dios y cuando Dios está agradado él se mueve para ti yo quiero que él haga eso en mi vida yo quiero que él haga eso no solamente para mi familia y la tuya pero para toda la comunidad en Roswell para Nuevo México Nuevo México ocupa que el espíritu santo se mueva nuestros hijos ocupan que el espíritu santo se mueva hay un artículo que acaba de salir hoy Nuevo México número 49 que ha mejorado en número 49 que ha mejorado para los niños hemos mejorado del 50 a 49 en nuestros niños eso no debería ser la manera de nuestro estado que sea la razón es que es así es porque número uno nuestros gobernantes no sirven a Dios sirven al espíritu de este mundo a Satanás al diablo mucha gente lo sabe conocen y sirven con toda su fe al diablo la gente en Santa Fe mucha gente no todos pocos sirven a Dios verdadero y mucha gente no le importa lo que hace y la gente y la gente a la que si le importa tenemos que unirnos juntos tenemos que unirnos juntos para el estándar divino y tenemos que vencer ese espíritu de no preocuparse por preocuparnos así preocuparnos tú vences la maldad con lo bueno tenemos que hacer más no menos alguien diga o tengo muchas cosas que yo tengo que hacer pero cuando tú empiezas a seguir a Dios él empieza a quitar todas las cosas que no tienen que estar en tu vida y él te comienza a poner lo que tiene que estar en tu vida cuando tú estás en el movimiento de Dios tú no estás haciendo muchas cosas tú tienes buenos sueños tú te levantas con mucha energía y tienes energía para seguir haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer lo que él quiere que tú hagas con tu vida algunas veces nos involucramos en cosas en las cuales no tenemos que estar involucrados aprendiendo esas prioridades es cuando tú caminas en el movimiento del Espíritu Santo él te enseñará él te checará y te irá él tú no tienes que estar involucrado aquí tú tienes que estar acá mejor él empezará a dirigirte y a moverse eso es parte de caminar en esa unidad donde el Espíritu de Dios se mueve donde tus prioridades están bien tú caminas en paz tú estás maturando tú estás moviéndote en esta palabra perfección en la Biblia muchas veces significa aunque esté hablando de Dios significa para los humanos significa madurar no es lo normal es tener paz en unidad en nuestra vida y lo anormal es tener división y problemas en lugar de la que sea de la otra manera Dios quiere moverse o voy a decir una vez más Dios quiere moverse incluso la escritura que pasó Sean dijo yo estoy listo dice Dios está listo para moverse Dios está listo para moverse pero él está buscando gente que venga juntos y diciendo sabemos que somos mejor juntos vamos a mantener nuestro enfoque en las cosas de Dios vamos a dejar que nuestra pasión vaya en esta dirección y vamos a tener este corazón esta pasión este amor que nos lleva llevará a ser mejor que nos hará mejores que nos llevará hacia adelante y no hacia atrás y vamos a ser más no menos vamos a vivir en un nivel mayor no nivel menor sabes yo con el tiempo te voy a poner esto en tu corazón ve conmigo Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 verso 24 y 25 nos dice esto la palabra de Dios nos dice descubran maneras creativas de animar a otros sabes la gente piensa y dice por qué tienen una pantalla tan grande por qué hicieron este edificio por qué hicieron aquello por qué lo otro en la iglesia por qué hacemos hacemos música como lo hacemos por qué hacemos ministerio como lo hacemos por qué hacemos estos ministerios porque Dios nos dice busca maneras creativas para animar unos a otros entonces es por eso que abrimos el movimiento la escuela de movimientos poderosos por eso abriremos otro lugar en el grupo de jóvenes y les el movimiento operará aquí en los próximos meses abriremos nuestro propio restaurante para estará para un desayuno tarde el domingo de lunes a viernes también haremos un de vez en cuando un viernes por la noche una cita especial para la gente joven puedes traer a tu novio novia puedes venir y comer y estar en una atmósfera cristiana vamos a hacer cosas suaves aquí vamos a hacer cosas divertidas por qué por qué hacemos esto porque una iglesia quiere hacer esto te voy a decir por qué porque dios dice busca maneras creativas para animar unos a otros porque tenemos una cafetería es la razón porque tenemos una librería es la razón y la gente dice oh hicieron esto hicieron aquello hicieron lo otro están vendiendo la iglesia ay 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 dios nos dice que seamos creativos sabemos que servimos al dios creativo tenemos a la persona al ser más creativo de todos dios es creatividad yo miro el mundo animal y digo wow dios es creativo jajaja él es creativo mira en este cuarto él es creativo entonces él es tan creativo que nos dice descubran tenemos que buscar descubrir maneras creativas para animarnos unos a otros para hacer que él nos dice aquí en la escritura maneras creativas y motivarnos para que ayudemos a los demás a demostrar su amor y hacer el bien muchas maneras creativas para inspirar a otros para inspirar a otros a demostrar su amor y hacer el bien para que honren a dios para que hagan más trabajo trabajos de compasión cosas hermosas en su nombre que traigan gloria a su nombre dios dice no escondas tu luz debajo de la mesa oh yo soy yo soy un cristiano yo yo tenemos que estar aquí en la esquina y eso no es lo que la biblia dice es lo que un hombre religioso te dijo que ha permitido que nuestro dios y que su palabra sea alejada de la iglesia de la casa de corte es porque han traído esta luz del demonio y dice oh tenemos que estar aquí en la esquina y no somos nada no somos nada estamos aquí en la esquina nomás somos nada dios dice lo contrario a eso no escondas tu luz debajo de la mesa sé como una ciudad en una montaña nos dice la escritura y lo que es lo que dice aquí que acabamos de leer deja tu compasión y buenas obras sean vistas por todos para que hagan que o digan atrás buen trabajo no ellos si deberían darte gracias pero no es el punto no es el propósito para que dios pueda ser glorificado es el punto que la gente pueda ver que el esta vivo y poderoso y no esta muerto dios quiere que la gente sepan la luz a través de nosotros y el quiere que encontremos monedas creativas de animarnos unos a otros para hacer cosas grandes sabes cuando nos unimos y agarramos la creatividad y trabajamos juntos construimos monumentos impresionantes para la gloria de dios la luz que tu ves aquí en este edificio es un monumento para su gloria todo esto es para señalar hacia arriba y decir mira lo que dios puede hacer cuando su gente se une es la gente de satanás que se ponen juntos y construyen cosas que representan a satanás que tanto más la gente de dios se tiene que unir te voy a ser honesto es mucho más fácil que la gente se una para un propósito malo que para un propósito bueno porque no hay resistencia en lo malo sabes el pequeño dios de este mundo el nos resiste como nos resiste causando división y problemas entre nosotros y el empieza no aquí en la iglesia siempre empieza en tu hogar siempre empieza en tu cerebro eso empieza en tu corazón empieza con cada individuo cuál es tu propósito cuál es tu causa si tu causa es la eternidad tú ya te has perdido el bote tú has perdido el bote aquí no tienes que seguir continuando perdiendo el bote mi meta número uno es ver a mi familia a mis hijos los hijos de mis hijos y a como más gente pueda ver en este valle quiero ver a la gente de este valle en el cielo que lleguen al cielo porque porque si yo vivo para estar 120 años aquí vamos a vivir vamos a decir que vivimos 500 años un millón de años voy a ser inmortal no, no serás inmortal porque tú morirás en algún momento y la eternidad es para siempre donde pasaremos la eternidad no son un millón de años un trillón de años no 5000 trillones de años es para siempre y eso es lo más importante es donde pasarás la eternidad y donde otros pasarán la eternidad y cuando hacemos de esto nuestra prioridad nos dice tú pondrás mi reino primero yo añadiré todo lo que tú necesitas de la única manera que tengamos un propósito es tener un corazón y un corazón unido si yo puedo voy a mantener la unidad si yo puedo no voy a permitir la división y problemas que entren si yo puedo voy a estar unificado con mi familia mis hermanos y hermanas en Cristo y vamos a hacer cosas grandes juntos voy a vamos a hacer cosas grandes juntos para Dios porque porque somos mejor juntos siempre somos mejor juntos entonces nuestra relación número uno que tenemos que hacer paz es con Dios tenemos que tener paz con Dios es lo próximo siguiente en el verso 25 nos dice este no es el tiempo de dividirnos y separarnos está hablando de su iglesia de su prometida este no es un tiempo de alejarnos mucha gente se han convertido se han agarrado del hábito de dejar de ir a la iglesia sabes primero nosotros construimos hábitos y después los hábitos nos construyen a nosotros sabes la gente ha elegido o estoy aquí en la iglesia voy a visitar la iglesia la iglesia soy yo la iglesia es ok yo la iglesia me lastimo puedo decirte algo yo he experimentado toda clase de problemas en la iglesia yo he visto a mis hijos estando en este iglesia llorando por las cosas que han dicho de mí eso llorando con sus entrañas todos nosotros hemos experimentado problemas en el walmart en el trabajo problemas sabes yo pienso digo no he escuchado a la gente que me dice hoy experimenté este problema en walmart ya no voy a ir tú sigues yendo a los mismos lugares cuando este mismo restaurante te dio una mala comida tú sigues yendo tú sigues yendo a ese restaurante para que te den un mejor trato verdad pero escúchame tú sigues yendo a esos lugares donde te trataron mal una y otra vez no dejes que la iglesia sea lo número no se dejes que la iglesia sea aquel lugar que a cual tú no le das múltiples oportunidades dios dice en su escritura en su palabra este no es el tiempo de alejarnos y de estar solos sin dejar de congregarnos de hecho tenemos que congregarnos más sabiendo que el día se está acercando cuál día el día en que jesús volverá por su iglesia qué día el día en que nosotros iremos al cielo el día en que enfrentemos y estemos cara a cara con dios y seremos llamados a cuentas por lo que hemos hecho quiero animarte a ti como tú vives una vida aquí de honrar a dios tú tienes que darte cuenta que este mundo no se mueve alrededor de ti cuando la gente se da cuenta de esto siempre me impresiona cuando la gente va a un lugar y la gente está celebrando y lo próximo que tú sabes es tienes a esta mujer llorando en la esquina cada vez que la gente se reúne y todo se trata de cómo lastimaron la gratidad sucia tú estás ahí para celebrar a alguien alguien tiene una fiesta un cumpleaños y escúchame la gente que lo hace todo acerca de ellos dios dice si tú pides tu vida para ti tú siempre perderás tu vida tú siempre estarás llorando pero la gente que elige entregar su vida ganará vida entrega tu vida a las cosas de dios y conviértete en un sirviente conviértete en un sirviente y cuando nos servimos el uno al otro es hermoso sabes yo ayudo a cocinar hice costillas para nuestra familia la noche pasada los hombres los mis hijos me ayudaron y mi esposa cocinó las otras cosas pero juntos todos trabajamos juntos y es tan hermoso cuando eso sucede cuando todos están sirviendo no queremos eso que sea lo normal no la excepción a la regla pero que sea la regla que tenemos que elegir a dios primero tenemos que poner su propósito enfrente del nuestro no puedes tener el hábito de dejar de venir a la iglesia negarte venir a la iglesia negarte siendo parte del cuerpo de cristo tú tienes si tienes el hábito de hacer eso tu vida no irá bien el hábito de elegirte a ti mismo encima de dios eso significa que no hagamos algo para nosotros significa que las mujeres no hagas tus uñas tu cabello no no significa eso dios ama a sus hijas pero no significa que tú no te eliges a ti encima de otros eso no es permitido es lo normal para ti servir y dios te servirá a ti también asegúrate que tú tengas lo que tú necesitas alguien dígame a esto y no estoy agarrando a las mujeres nomás a los hombres también yo conozco a hombres que se quejan más que las mujeres yo crecí en los días que si tú tenías un problema tú te lo agarrabas aquí está un hombre muy ellos caminaban como que si yo tengo este problema tengo esto soy muy rudo pero ahora todos sabes nos vemos un poco más guapos que antes pero es poner el reino de dios primero de eso se trata mucha gente pondrá a a dios atrás incluso las finanzas de eso se trata el cristianismo poner a dios primero en todo si tú entregas tu vida a dios él te entregará una vida verdadera una vida verdadera una vida que valga la pena vivir no lo no nomás para respirar aire y están pensando lo que tú puedes hacer lo que tú puedes agarrar pero una vida que tú entregas también y tú agarres más y más y no se trata de finanzas nomás es amor es paz es gozo es toda clase de cosas y no es perfecto pero es algo muy 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 bueno es tan buena es la única manera de vivir una buena vida ve conmigo proverbios capítulo 12 proverbios capítulo 12 vamos a leer hay otras relaciones en las cuales tenemos que tener nuestra vida relación con dios es lo más importante sabes vivimos en una sociedad antisocial antipersonas no me gusta para aquellos que yo amo y me dicen yo no quiero estar cerca de personas yo no quiero ir a la iglesia church on the move iglesia en movimiento porque hay mucha gente sabes oh si pero yo amo a jesús voy a ser honesto contigo jesús dice si tú me amas a mí pero no amas a la gente él dice es jesús tú eres un mentiroso otra vez te lo voy a decir es un mentiroso dios dice eso acerca de ti y de mí si yo me siento así eres un mentiroso si dices que amas a dios pero no amas a la gente oh wow dios no está jugando jesús no está jugando él nos dice si mi amor está en ti vas a amar a la gente vas a amar y vas a ver lo mejor en las personas y no lo peor vamos ahora iglesia sabiendo que tú eres lleno de problemas lleno de dificultades tus pies apestan cuando sudan que tú eres un ser humano y ellos son seres humanos también y nuestro mayor deseo es que satanás no reciba una victoria sobre ningún ser humano porque cada uno de nosotros dios pagó un precio por nosotros viniendo y muriendo por nuestros pecados y mucha gente elige vivir una vida de maldad y perversidad y recibirán los resultados de eso pero no deberíamos celebrar lo que hacen otra vez lo diré no deberíamos celebrar eso celebramos la justicia pero no celebramos no celebramos cuando la gente cae no celebramos cuando la gente es destruida oramos que se levanten con humildad y sometan su vida a dios y se pongan a cuentas esa debería ser nuestra oración proverbios capítulo 12 26 nos habla de otra clase de relación el justo orienta bien a sus semejantes a sus amigos todos digan amigos la siguiente relación que tenemos a dios la iglesia en familia son tus amigos también y tú deberías tener amigos en tu familia también Jesús es mi mejor amigo pero en tierra mi esposa es mi mejor amiga y yo quiero que mis hijos son mis hijos y saben que soy papá pero ellos me respetan como papá pero también quiero que tengan tener una amistad con ellos quiero tener una amistad con mi hija incluso ella siempre será mi hija yo siempre seré papá pero yo quiero también ser su amigo eso va más allá de la relación de sangre hay mucha relación de sangre en la cual no tenemos amistad con esas personas pero dios quiere que tengamos esta amistad afuera de este círculo íntimo quiere que tengamos estas amigos en los cuales le hablemos de la palabra de dios le hablemos la sabiduría de dios y añada valor a nosotros y adivina que añadimos nosotros valor a ellos también no se trata de una relación de un solo camino demasiado seguido yo veo gente que quiere recibir 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 y no dar escucha de una verdadera amistad en tu vida se trata de una carretera de dos caminos no es una conversación nomás que tú hablas y digo hey cómo estás entrenador hablamos de su esposa sus hijos y él nunca me pregunta por mí esa no es una amistad esa es una clase de relación donde tú estás sembrando donde tú estás celebrando a ellos pero no es una amistad una verdadera amistad tú añades valor a ellos y ellos añaden valor a ti esas son las relaciones en las cuales tú deberías mantener que tú añades valor el uno al otro y nunca se trata de una conversación de un camino siempre se trata hey cómo estás yo estoy haciendo aquí cómo estás tu pastor yo estoy haciendo así y tenemos esta conversación de dos caminos una conversación de dos caminos esa es una amistad y esas son las cuales tú deberías cultivar cultivar como todos sabemos es un término que los granjeros usan que plantan le ponen agua tú deberías cultivar amistades que tú siembras el uno al otro sabiduría divina tú no deberías estar cultivando amistad que tú eres un cristiano y ellos no son cristianos eso no debería ser amistad un esa es una relación que tú puedes cultivar para inspirarles a ellos para que vayan a conocer a Jesús pero eso no debería ser una amistad porque ellos no tienen dirección divina quedarte y déjame hablarte acerca de amistad la biblia dice que los amigos irán y se irán pero hay amigos que serán hermanos y se trata de Dios está diciendo pero hay amigos que se quedan contigo un verdadero amigo se quedará en los valles y en las montañas un amigo estará contigo en el valle y un amigo estará llorarán contigo en los problemas y celebrarán contigo en las montañas y adivina que tú haces eso para ellos también no se trata de una relación de un camino demasiado seguido yo veo relaciones de un solo camino celebrame a mí llora conmigo pero ellos no quieren llorar y celebrar contigo y se preguntan y la gente se pregunta ¿por qué no tengo estas amistades? pues la biblia dice para tener amigos tú tienes que mostrarte amigable tú tienes que sembrar tú tienes que sembrar significa siendo un buen amigo oh pues yo he sembrado en 15 gente puedes sembrar en 30 gente hasta que encuentres un verdadero amigo antes que alguien empiece a cosechar una agarrar una cosecha donde alguien siembra quizás vayas con gente con 30 personas gente vendrá y se irá de tu vida vendrán y se irán de tu vida pero los verdaderos amigos se quedarán contigo déjame decirte que más los harán los amigos los verdaderos amigos te darán sabiduría te darán consejos aunque sea algo duro o fácil para ellos que te digan la biblia dice fieles son aquellos fieles son los consejos de un amigo pero qué tan maldad es el consejo del malo lo que es aquí lo que está hablando oh tú eres tú eres aquello tú eres lo otro porque quieren algo de ti los halagos un amigo te lastimará pero no te lastima para criticarte oh tú eres malo tú eres aquello tú eres lo otro tú no eres todo aquello no te están tratando así no te están no son críticos los amigos en amor te dirán la verdad para añadir valor a tu vida no para destruirte pero ellos hablarán la verdad en ti en amor porque quieren mantenerte en un nivel donde ellos saben que tú puedes vivir a ese nivel están tratando de decir yo sé que tú eres mejor que eso yo sé que tú puedes ser mejor que eso yo sé que tú eres mejor que eso como tú estás actuando ven ponte de pie levántate deja de hacer lo malo es lo que los verdaderos amigos hacen añaden valor a tu vida en los tiempos buenos y en los tiempos malos y cuando tienen que decirte cosas duras pero no lo hacen para criticarte o destruirte lo hacen porque creen en ti ven lo mejor en ti y están diciendo hay un estándar aquí que yo sé que tú tienes que vivir a ese nivel es lo que los verdaderos amigos hacen no son dirigidos por críticas que no te aman y no se preocupan por ti es gente que está ahí contigo y que cuando te lastiman es porque son fieles a ti y te aman ok vamos a terminar con esto vamos a romanos el libro de romanos vamos a terminar con esto hay otra clase de amistad de la cual no tengo que no tengo tiempo para hablar si tienes las notas del sermón ahí estarán romanos capítulo 12 versículo 16 terminaremos con esto se trata de un mentorío cuando tú no tienes amigos o yo tengo que conocer tengo que conocer a paso tengo que conocer a paso tengo que conocer a paso tengo que conocer tengo que conocer pastor aquel aquel o el otro o esta persona o el otro tengo que conocer al jefe muy personal no tú no tienes que hay relaciones las cuales tú tendrás que tú estás conectado tú tienes un amigo cosas en común se aman el uno al otro se aman a dios y tú ustedes crecerán juntos pero hay este otro círculo que se llama mentorío tú no tienes que conocerlos y tú no quieres conocerles tú recibes información a través de sus libros recibes información a través de ellos hablando en línea recibes información de otras maneras pero no es algo íntimo pero esas son grandes relaciones tengo relaciones con pastores que me han inspirado que yo nunca he conocido ningún ni una vez yo he saludado sus manos pero me han inspirado por 30 a 40 años porque yo leo leo sus libros leo sus veo sus predicaciones estas relaciones no tienen valor y tú no tienes que poner tus codos con esas personas para ganar información de ellos tú no tienes que hacer eso yo no voy a saber todo de ti personalmente tenemos iglesia muy grande oh quiero conocer al personal al pastor personalmente eso es un corazón malo escúchame mis amistades vienen de natural sabes yo me conozco conecto con ciertas personas en ciertos niveles y tenemos un una vida similar tenemos el mismo sentido del humor sabes mi relación entre mi esposa y yo viene algo viene orgánico no voy a forzar relaciones para hacerte venir a la iglesia y va de la misma manera tú no puedes forzar una amistad en mí y eso no significa para mí eso va para todos en este cuarto tú no puedes forzar una relación tú no puedes forzar una relación quizás ustedes conozcan a Dios ustedes no se conectan como amigos eso está bien déjame decirte eso está bien otra vez eso está bien iglesia tú no tienes que tener un mejor amigo todo el tiempo algunas veces ustedes trabajan juntos para hacer las metas divinas y eso está bien voy a dejarte con esto romanos capítulo 12 versículo 16 dice esto ok verso 15 vamos a leer alegrense con los que estén alegres me gusta cuando todos están celebrando celebra cuando todos están adorando a Dios aquí en la iglesia adora a Dios mucha gente quieren ser individuales o quiero adorar todos están adorando exalta a Dios cuando todos están exaltando y adora cuando todos están adorando vamos ahora iglesia así nos mantenemos en unidad y esa es la manera cuando todos están celebrando celebra tú también no seas una persona que está celebrando cuando todos están llorando no seas la mujer que está en el sol cuando todos están llorando sabes tú puedes inspirar pero entiende el momento Dios nos dice celebra con los que celebran llora con aquellos que estén llorando vivan en paz y armonía unos con otros me gusta esto me gusta vivir en paz y en armonía me gusta vivir feliz para siempre en un espíritu de armonía no sean orgullosos esas palabras tú los volteas y dice ten tu mente llena llena tu mente llena tu mente con qué con las palabras sino amigos de los que la gente desprecia nos dice la escritura muéstrale a alguien que no valora a otros te muestra a alguien que no se valora a sí mismo te muestra muéstrame a alguien que se valora a él mismo y entiende el valor y esa persona valorará a otros también dice la escritura no se crean mejores ni más sabios que los demás no vivas creyendo que tú eres muy importante para no servir a otros está dispuesto a hacer los platos lavar los platos limpiar el piso mucha gente quiere hacer o yo quiero ser yo quiero estar aquí arriba o pues tú tienes que empezar aquí abajo para llegar aquí arriba incluso cuando llegas aquí sé dispuesto a hacer las cosas que te llevaron ahí arriba sé dispuesto a cuidar de aquellos que las otras personas desprecian estamos en esto juntos iglesias y si estamos en esto juntos lo debemos de hacer juntos porque somos mejor juntos y esa mentalidad de unidad yo espero que tú la agarres por todas las cosas que tú hagas porque entonces el espíritu de Dios se moverá en tu vida y tú mirarás lo sobrenatural Dios empezará a hacer lo sobrenatural en tu vida cuando eso se vuelva lo normal en ti amén escuchen como cierro este mensaje si tú no conoces esto si es algo que tú deseas pero tú no puedes experimentar aunque estés en línea o en este cuarto todo comienza como lo he dicho en tus relaciones con Dios tú primero tienes que tener paz con Dios antes que tú en verdad puedas amar y construir unidad con otros entonces para tener paz con Dios Jesús nos dice yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el único camino al Padre tú tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador Él murió en la cruz resucitó de los muertos Él es el Salvador de la raza humana no es un profeta aunque todos operamos en el ministerio de profecía Él no es un gran maestro aunque Él sea un gran maestro Él no solo es eso Él no es solamente un hacedor de milagros aunque Él hizo milagros Él es el Señor Jesucristo y cuando tú aceptes a Señor Jesús tú le entregas tu vida y dices ok he tratado a mi manera Dios voy a seguir a ti ahora en lugar de pedirte que tú me sigas voy a honrarte a ti Señor y voy a pedir que tú me recibas y me dejes seguirte a ti que tú eres Dios y yo no lo soy y te seguiré tu camino tu verdad y tu vida y te entregaré la mía confío en ti con todo Señor y voy a recibir al Espíritu Santo que me enseñe la palabra que me enseña cómo amar que me da fuerza y ánimo que me da guianza me da confort para seguirte a ti voy a recibir perdón y voy a recibir el cielo como mi ciudad eterna en la siguiente vida hasta ese día voy a seguirte a ti en esta vida Señor para que esto no sea mi normal mi normal es unidad mi normal es mirar tu espíritu operar en mi vida y lo sobrenatural del cielo eso se volverá mi normal si tú nunca has orado y si tú nunca has hecho eso este es tu momento este es tu momento aquí y ahora si tú has orado eso antes y te has alejado por cualquier razón sabes tú te has alejado de Dios pero Dios no se ha alejado a ti él te trajo aquí a este cuarto escuchando en línea para traerte a casa hoy Dios está una oración de lejos por la primera vez o la siguiente él está lejos solamente a una oración pero eso tiene que ser algo sincero de tu corazón si esa es la parte que no puedo ver nadie más puede ver solamente tú y Dios saben solamente tú y Dios saben pero si tú quieres orar y ponerte a cuentas con Dios antes que el servicio termine te voy a pedir en línea si tú quieres orar envíanos un mensaje diciendo yo estoy orando hoy por la primera vez o la próxima aquí y ahora vamos a enviarlo aquí y ahora y aquí en la cuenta de tres en este servicio voy a pedirte que levantas tu mano y digas soy yo quiero ponerme a cuentas con Dios antes que me vaya y ponlo hacia abajo rápido no hay ataduras no hay condiciones a esto todos nos pondremos de pie y oraremos juntos así que aquí vamos si quieres ponerte a cuentas con Dios antes que te vayas y lo digas de corazón una dos tres levanta tu mano y ponlo hacia abajo rápido gracias 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 hay alguien más hay alguien más solamente levanta tu mano está bien hazlo aquí ahora voy a ponerme a cuentas con Dios hoy levanta tu mano no te preocupes quien está sentado enseguida de ti voy a mirar una vez más y di soy yo soy yo quiero orar y ponerme a cuentas hoy gracias 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 veo esa mano gracias ok ponte en tus pies vamos a orar aquellos en línea ustedes se pueden poner de pie o pueden ponerse si puede si no puedes ponerte de pie solamente ser respetuoso a Dios vamos a decir vamos a decir están listos di Dios aquí estoy yo creo tú eres Dios y Dios solamente yo creo que tú enviaste a Jesús porque tú nos amas y querías y quieres rescatarnos de nuestros pecados y la penalidad de ese pecado en esta vida y especialmente en la siguiente así que yo creo Jesús murió por mis pecados lo levantaste de los muertos y él está vivo y porque yo creo eso te pido por la sangre de Jesús que me perdones de todos mis pecados y te digo a ti Jesús tú eres el Señor Señor Jesucristo de mi vida envía a tu Espíritu Santo a vivir en mí enséñame cómo vivir vida y vida en abundancia en esta vida y en el cielo gracias en el nombre de Jesús que así sea amén vamos a dar gloria a Dios porque él es bueno con nosotros unos minutos antes que alguien se empiece a mover o irse del cuarto si levantaste y te pusiste a cuentas con Dios queremos entregarte unos libros que te ayudarán a tomar el siguiente paso en tu relación con Jesús a cómo te prepares para ir en cada puerta habrá gente con unos libros que te ayudarán si alguien ocupa una Biblia déjale saber a la gente en las puertas nos encantaría darte una Biblia nuestro equipo de oración estará aquí enfrente si alguien ocupa oración puedes venir hacia aquí y déjale saber tus oraciones disfruta el clima que Dios te bendiga te vamos a ver el miércoles por la tarde